Consagramos el día 18 de marzo como un histórico. Muchachos, muchachos. Precisamente porque Argentina saliera campeón hace exactamente tres meses. Si no, porque hay tres hechos que te van a dejar boquiabiertos. Número uno, en el partido de la Liga Rayo Vallecano vs Girona, donde ambos están en zona roja e intentarían, con una victoria, salir de esa situación. Pero el Rayo desperdicia dos penaltis. El primero lo ataja el arquero argentino y el árbitro considera posición adelantada, por lo que se repite, quieren hacer la gran Messi y la fallan. Número dos, el VAR, que se revisa a sí mismo. Momento insólito en el partido de la MLS, el CF Montreal vs el Philadelphia. Un partido en el que el local concreta un gol, el VAR llama al juez para examinar una posición adelantada. El mismo va a los monitores y corrobora este hecho, anulando el gol. Pero ante las quejas de los jugadores del CF Montreal, va nuevamente ese monitor y momentos más tardes dice gol para el equipo local. Número tres, el penal más inaudito de toda la historia de todos los tiempos. En el partido de Independiente vs Colón, donde Godsta, el jugador de Colón, agarra la pelota con las manos dentro del área, previo a que el arquero ya la había tocado. Che, yo no sé ustedes, pero me parece que voy a jugar el número tres. Hace tres meses que Argentina es campeón, con tres estrellas. Hace tres meses que arrancó este 2023. Estamos hablando de tres anécdotas, de tres cosas, de tres ligas diferentes. No sé, vamos a jugarlo, ¿no?